Eh, papá, bueno, nos vemos a la tarde. Describí un ratito, así te entretenés. Te mando un beso. Chau. Tano, bajá a la tierra. ¿No viste quién nos vino? Me gustaría que esta primera sea eterna. Para así poder bailar con vos. Esta canción. Para toda la vida. Rosa, lo que estamos viviendo no es real. Se está siendo escrito ahora mismo.